Estamos en un vídeo del GTA A ver, a ver, a donde nos lleva esto Voy a empezar a conducir por la carretera sin más Ya veis que tengo la línea marcada Y una como quedaría delante y le di Uff, como que bien se ven los rayos del sol Como hace el efecto este de la cámara cuando ve algo A ver, uy, me meto para acá, uy, 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 uy Uy, cuidado, gente, que aquí no sabéis dar las curvas Uff, casi me estampo, ahí, bien Ahí, uy, con cuidaditos Que si en estas carreteras no tienen ni idea de conducir Venga, ni idea dónde he marcado Marqué un sitio de la ciudad sin más y punto, ¡bum! Bumba, uh, atajo Bueno, bueno, venga Para ahí, atajo Es que hay aquí la gente intentando hacer bien Y yo, o sea, adentrándome a todo A ver, a dónde puedo ir Voy a ver, uh, ¿qué es esto? Un dirigible Voy a verlo Voy a cogerlo Madre mía A ver qué armó hoy con el dirigible Uff, casi Casi me estampo Y como me hubiese pasado eso, salgo dando y... Bueno, no, no pasa nada No pasó nada Bueno Este coche No se me pincha nada Ya hemos andado por Qué sé yo Cuántos sitios Bueno, esto es lo que pasa cuando vas en un todoterreno Entonces te vas contra un banco Y bueno Eh... Sabes volando Ahora ganan... Ahora los bancos son más duros que los todoterrenos Sí, pues ahora sí Han hecho unos nuevos bancos durísimos Así que cuidado cuando vayas en un coche descapotable Algo que no tenga nada para no salir volando Ponte un casco Que si no... Blah No vas a tener crudo Uy, ahí Y... Uh... Uh, me equivoqué de botón Bueno Me equivoqué de botón, vaya Yo intentando darle al freno Al freno de mano Que es el... R1 Y le di al... R1 Es que me puse a mirar... El mando No me acuerdo de la cual era el R1 Entonces lo miré Y... Uy, ¿qué pasó? Que me caí Uh... Ahí sí que derrape bien Eso... Difícil que se puede hacer con un coche, yo creo Ojo... Mira como queda ahí marcado el golpe que di No... ¿Eso es el golpe que di? No sé, no creo A ver... Ahí está... Y ya sin verlo Bueno... Ahí... Allá vamos Lo voy a dejar aquí Ahí... A ver... Aparcado... Ahora sí que voy a ser buena gente Ahí... Y voy a marcarlo Para saber que lo tengo Aquí... Muy bien... Y... Visteis que bien Tengo aquí una puerta Pero yo nada... A ver que por ahí... ¿Qué es esto? Mmm... No sé... Ni idea... Venga... Allá vamos... Venga... Vamos a subir al... Al... Al bicho este... A... ¿Cómo se llama? Dirigible este... Sí... Y a ver como doy... A... Esto... Uh... Estoy subiendo... Estoy subiendo... Ah... Esto se ha encontrado con los aviones... Mora, mora... Vale... Muy bien... Ahí... Uy... Que lento va esto... Esto... Me parece que va demasiado lento... Demasiado... A ver... ¿A dónde puedo marcar para ir? Ah... Hasta aquí... Llegaré... Me parece mucho... A ver... Igual llego antes... Andando... Bueno... Andando... No va a ser para tanto... Pero... El coche... Quizá... A ver... ¿Cómo hago para ir para delante? ¿Será este? No... ¿Este? Sí... Ya voy para delante... Y si le doy a la X... Ah... No va a tomar, eh... Cuidado que me choco... Cuidadín... Tiro para arriba... Uh... Que aterrizo... Aterrizo... Voy a aterrizar... Aterrizo... 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 Destrucción... De... Que aterrizo... De... Que aterrizo... Gracias.